Bien, muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre bandas de emisión. Las bandas de emisión son una herramienta en la transferencia de calor por radiación que nos van a permitir determinar qué porcentaje o cuál es la fracción de transferencia de calor respecto a un total que pasa por diferentes longitudes de onda o por un par de longitudes de onda. Antes de entrar un poco al contenido de las bandas de emisión, que es el tema de hoy, recordemos rápidamente lo que vimos en la clase anterior, que vendría a ser factor de vista, factor de visión, factor de forma, factor de ángulo. Habíamos dicho que el factor de vista tiene cuatro propiedades principales o cuatro características principales. La primera está con los distintos tipos de superficie, entonces habíamos dicho que el factor de emisión de una superficie sobre la misma superficie, cuando es una superficie plana de cero. Lo mismo ocurre cuando la superficie es convexa, la cantidad de radiación que sale de una superficie convexa y llega a la superficie convexa, es el cero por ciento. Y cuando es una superficie cóncava, la cantidad de radiación que sale, no toda la que sale regresa, pero no se puede asegurar que tenga un valor, entonces esto va a depender mucho de las configuraciones. Lo que sí es seguro es que es diferente de cero en una superficie cóncava. Habíamos también definido la propiedad conocida como reciprocidad, esto partiendo de la definición del factor de vista. Teníamos las integrales en función del ángulo sólido que estábamos analizando y esta definición nos ayuda a poder plantear o determinar factores de vista en función del conjunto de superficies que estemos analizando. Otra propiedad muy importante era la de simetría. Si tengo superficies simétricamente distribuidas, el factor de vista en este caso, por ejemplo, de 1 a 2 va a ser igual al factor de vista de 1 a 3. Entonces, es efectivamente lo mismo. O lo que podríamos hacer, f de 2 en 1 es igual a f de 3 en 1 porque áreas son idénticas y están simétricamente distribuidas. Finalmente, una de las correlaciones más importantes es cuando tienen una vecindad cerrada con varias superficies. Ocurre que si hacen el análisis de una de las superficies, sería f de 1 en 1 más f de 1 en 2 más f de 1 en 3, eso siempre va a ser igual a 1. Esta correlación o esta ecuación que les estoy mencionando puede ser determinada tanto para la superficie 2 como para la superficie 3. Eso dependiendo de la superficie, el número de superficies que tengamos en el análisis. Pero siempre se va a cumplir que la sumatoria, a partir de uno de los elementos de una superficie hacia las otras, en un vecindario cerrado siempre va a dar 1. Eso es lo que revisamos fundamentalmente en la clase anterior. Y hoy vamos a hablar sobre lo que es el poder de emisión. El poder de emisión para un conjunto de bandas, para un conjunto de longitudes de onda, está fundamentalmente definida por la ecuación que vemos ahí, que era la ley de Stefan Boltzmann, o en este caso planteada como Planck. Recordemos que si integramos esto para todas las longitudes de onda, nos queda sigma t a la cuarta, que vendría a ser la ley de Stefan Boltzmann. En todo caso esta es la ecuación o la distribución de Planck, que estableció en función de las longitudes de onda que estaba determinando. Un poco para revisar cómo era la distribución de Planck para el poder de emisión en función de lambda. Podemos observar ahí que para un cuerpo negro, que recordemos es una superficie completamente ideal, teórica, que era un perfecto emisor y un perfecto receptor. El perfil del poder de emisión o de la distribución del poder de emisión de acuerdo a Planck, es una línea continua, normalmente distribuida, sin muchos altos y bajos. Sin embargo, cuando hablamos de una superficie real, la superficie real es no isotrópica, no es una superficie difusa, sino que distribuye diferentes direcciones para diferentes longitudes de onda. Entonces podemos ver su comportamiento, que es algo como este. Aquí hablamos de un cuerpo negro. Un cuerpo negro, recordemos que la emisividad es 1. Hay cuerpos grises donde la emisividad es aproximadamente 0.7, 0.6. Y el comportamiento es similar a la del cuerpo negro, pero con valores mucho menores aquí, con el 70% de lo que está marcando acá. Eso es en cuanto al poder de emisión en todas las longitudes de onda. Gracias a la distribución de Planck, podemos obtener esa gráfica que tenemos ahí. Sin embargo, el poder de emisión total se obtiene a partir de la integral. Recordemos que si yo quiero saber el poder de emisión para un valor de lambda determinado, por ejemplo, de lambda 1 que tengo aquí, podría observar el valor en el eje Y. Observo el valor de poder de emisión en el eje Y y ya tendría cuál es el poder de emisión, pero para lambda 1. ¿Qué pasa si yo quiero saber el poder de emisión total en todas las longitudes de onda? Bueno, si quiero el poder de emisión total en todas las longitudes de onda, no me va a quedar más que integrar. Integrar desde 0 hasta infinito, porque lambda puede llegar hasta infinito. Entonces ahí abarco todas las integrales, todas las longitudes de onda. Recordemos que cuando es un cuerpo negro, eso es un cuerpo difuso, y el cuerpo difuso también es igual a pi por la intensidad de ese cuerpo negro, de esa radiación. Entonces, esta integral es la que se nos vendría a complicar un poco matemáticamente, pero para eso estamos revisando el tema de hoy. Y acá es obviamente la ley de Stefan Bolson. ¿Qué pasa si no quiero para todas las longitudes de onda? Bueno, si quiero para ciertas longitudes de onda, devalúo directamente en la gráfica. Pero si quiero para un intervalo, eso es lo que vamos a revisar hoy. Para eso se representa lo que se conoce como bandas de emisión. Las bandas de emisión nos van a permitir determinar la fracción total de emisión de un cuerpo en un intervalo de longitud de onda. Y eso está dado por esta ecuación que veamos aquí. La fracción total de la onda 1 a la onda 2 va a ser igual a la fracción total desde 0 hasta la onda 2 menos la fracción total de 0 hasta la onda 1. Ya lo vamos a explicar gráficamente acá para que quede claro. Entonces, si quiero la fracción total de 0 a la onda 2, lo que tengo que hacer es únicamente integrar de 0 a la onda 2 el poder de emisión con respecto a la onda. Y si quiero de 0 a la onda 1, lo que hago es integrar de 0 a la onda 1 el poder de emisión con respecto a la onda. Muy importante, estamos hablando de una fracción. Al ser una fracción, la tengo que dividir respecto al poder de emisión total que tenemos aquí abajo. Tenemos una fracción total. Donde esta expresión que está aquí, f de 0 a la onda, se conoce como la integral de 0 a la onda del poder de emisión con respecto a la onda dividido para sigma t. Esto está en función de la onda t. Es la función que normalmente está explicada en función de gráficas o de tablas. También hay una gráfica, pero normalmente los valores que se obtienen de la gráfica son correctos, pero toman tiempo poderlas obtener de la gráfica, por lo tanto ya existe una tabulación que la vamos a ver luego. Entonces, lo que ocurre es, si quiero saber cuánto es el poder de emisión entre la onda 1 y la onda 2, lo primero que tengo que hacer es calcular mi integral de 0 a la onda 2, que sería todo esto. Esa integral, hasta ahí. Y luego tengo que quitarle la integral de 0 a la onda 1. Si le quito la integral de 0 a la onda 1, lo que me queda vendría a ser lo siguiente. O sea, al quitarle la integral de 0 a la onda 1, lo que me quedaría es únicamente esta área que queda aquí. Y por lo tanto, únicamente estaría calculando la fracción de área delimitada por la onda 1, la onda 2, y esta curva que tenemos aquí, que es el poder de emisión en función de la onda. La ventaja de todo esto, de no necesariamente resolver la integral, es que en muchas ocasiones la van a encontrar expresada como una gráfica, y con esto ustedes tienen f de 0 a la onda en función de la onda t en el eje x. Sin embargo, cuando quieran sacar los gráficos aquí, cuando tengan longitudes de onda por t muy poco precisos, va a ser un poco complejo determinar cuánto es esa fracción de función. Entonces, lo que se acostumbra, por lo general, es tener la función ya tabulada en una tabla, y eso es lo que vamos a utilizar fundamentalmente. cuando resolvamos problemas de bandas de emisión. Eso vendría a ser un poco el resumen de lo que debemos conocer, mínimo que debemos conocer sobre bandas de emisión. Acostumbro dejarlo expresado de esa forma, y obviamente recordar que lo que se requiere aquí es siempre determinar el poder de emisión para una fracción, tal como la tenemos aquí, el anda 1 al anda 2. Con eso podría dar por terminado la parte de bandas de emisión, la parte teórica que nos va a poder ayudar a analizar y resolver problemas involucrando este tipo de fenómenos. de la parte de la parte que supone que